Cruz Roja Nicaragüense realizó el lanzamiento de la campaña denominada Cuidando de mí, cuido de mi familia y de los demás en el marco de la prevención del COVID-19 en conjunto con Aneja y JICA. Estos buscan llegar a los diferentes sectores para sensibilizar a la población ante dicha pandemia. La mente está conformada por 2.000 expecarios, 2.000 nicaragüenses que han tenido ese privilegio de viajar a estudiar a este país y que al regresar nos unimos a Aneja con ese compromiso que tenemos moral de continuar con esa transferencia de conocimiento a los diferentes espacios que nosotros atendemos de Aneja. ¿Cuál se les brindó capacitación en diferentes temas de prevención del COVID-19? Con personal de Cruz Roja iniciamos capacitando a 30 funcionarios de la Universidad de Medicina Oriental entre médicos y personal técnico. Consideramos que estos grupos vulnerables que estamos atendiendo con esta campaña va a tener un gran impacto en el tema de realizar un cambio o ir creando una cultura de cuido. Agüince afirma que a la fecha han realizado 854 traslados en pacientes sospechosos de COVID-19. Como saben nosotros tenemos un componente fuerte de atención prehospitalaria y hasta el día de hoy hemos desarrollado más de 854 traslados de pacientes en categoría sospechoso porque el único que determina es el Ministerio de Salud con quien también articulamos esfuerzos en materia de prevención y en materia de educación a los diferentes sectores y sobre todo en las líneas que trabajamos de respuesta. Igualmente tuvimos que activar el año pasado a 521 voluntarios para que ellos estuvieran como respondedores inmediatos en la primera línea de respuesta ante la pandemia. Y también hasta el día de hoy hemos logrado desarrollar 1.573 charlas de prevención y esto incluye el lavado de manos también del cual parte de esta campaña es promover el lavado de manos promover la entrega de estos kits que se van a dar en las diferentes actividades que estamos desarrollando para continuar, como decía, sensibilizando. Igualmente en el marco de la respuesta y de la operación que la Cruz Rúz Nicaragüense desarrolló y aún tiene abierta este año hemos también apoyado a algunas familias porque sabemos que la pandemia ha afectado económicamente y hemos logrado llegar a 7.000 familias con paquetes alimenticios logramos entregar 216 bonos de alimentos. Noticias 12, Darlin Tellez